El pasito ahí, muy felicito La gente se va a ganar de 25 Presto el trato del ritmo A la noche, 10 por ¡Eso! Salida, a ver Si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Y ahora está lloviendo Y ahora siento conmigo Ese día me cayó Para ser el amor Y la gente va a ganar Que me cante bañar Y hoy voy a desarte Suavemente Y ahora está lloviendo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!